Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hablar de los 28 libros que tengo de la editorial Anagrama. Vamos a ver, tengo 28 libros, creo que me he leído de los 28, 26. Si no me equivoco, hay dos libros que no me he leído todavía. Creo que tengo 28 libros, igual tengo más, porque resulta que los libros amarillos de Anagrama los tengo todos localizados, pero los libros que vienen en esta colección no sé si los tengo todos localizados. Entonces, bueno, igual tengo alguno más por casa, pero vamos al lío sin más dilación. Se supone que tengo que escoger de entre todos mi favorito. Tenéis que tener en cuenta que Anagrama publica a Melino Tom y a Barico, lo cual hace que la elección del favorito para mí sea harto complicada. Pero tenéis que tener en cuenta que publica Melino Tom. Y para los que seáis seguidores del canal, entiendo que ya sabéis cuál voy a elegir. Pero bueno, empiezo al punto. Los dos primeros son de Roald Dahl, historias extraordinarias y el gran cambio. Este me lo he leído, este no. ¿Por qué este no me lo he leído? Porque leí este y me espantó. Me explico. A mí Roald Dahl me gusta mucho, 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 mucho. Me gustan mucho sus historias absurdas de niños, con adultos malísimos, con situaciones grotescas. Y todo ese absurdo. No sé, yo lo disfruto un montón a Roald Dahl en su versión infantil. Pero en su versión adulta yo me había leído una historia suya que se titula El librero, si no me equivoco. Bueno, os dejo aquí la portada. Que es una historia de adultos y me resultó desternillante. Me gustó mucho. Y entonces me emocioné y me compré estos dos libros. Leí este y me espantó. Porque en su versión adulta Roald Dahl es muy bruto. Muy, muy bruto. Incluso es cabroso a veces y lo sufrí. O sea, a mí no me gustó nada este libro. O sea, lo sufrí de verdad. O sea, mal, mal. Entonces, claro, este se relegó a lectura de yo que sé cuándo y yo que sé cómo. Porque no me apetece nada en absoluto después de haberme leído el de Historias Extraordinarias. Bueno, estos son los dos primeros. Ninguno de los dos es mi favorito. El siguiente se titula Tierras de Cristal y curiosamente es otro de los que no me he leído. De Varico. No tengo ni idea ni de qué va. O sea, yo... Una ciudad imaginaria situada en Europa. Bien, no sé. No sé de qué va. El caso es Varico y para mí... A mí Varico me gusta siempre o casi siempre. Tiene cierta garantía de que me vaya a gustar. Valía 6 euros o algo así en la librería de segunda mano. Y me hice con él lógicamente porque me lo quiero leer. De hecho, este es de esos que tengo en la pila para leer. Que caerá más pronto que tarde. Ahora toca hablaros de los libros de Amelie, que es de los que más tengo con diferencia. Casi todos los libros que tengo de Anagrama son de Amelie. Voy a ir mencionándolos muy brevemente porque tampoco me voy a poner aquí a hacer sinopsis de cada uno de ellos. Tenemos ácido sulfúrico, que es uno de mis favoritos. Ha estado en el top top durante mucho tiempo. Viaje de invierno no es uno de los que más me ha gustado. Ni de Eva ni de Adán, estamos en versión japonesa de Amelie. Autobiográfica sí pero no. Anticrista, archienemiga, autobiográfica sí pero no. Diccionario de los nombres propios es mi primer libro de Amelie Notón. Lo recomiendo mucho. Me parece una manera genial de empezar con ella. Matar al padre, nos hablan de un mentor. Bueno, una historia un poco más pasajera. Una forma de vida autobiográfica pero no con un tema de Amelie se cartea con un seguidor. Después, Ordeno y Mando es de los buenos buenos. Ordeno y Mando y Estupor y Temblores están ahí. Muy, muy ahí. De Ordeno y Mando no se habla tanto como de Estupor y Temblores pero es de los mejores de Amelie. O sea, muy, 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 muy recomendable Ordeno y Mando. Estupor y Temblores, cualquier persona que os recomiende que os hable de Amelie Notón, os voy a hablar de este. Está considerado el mejor libro de Amelie Notón. Yo no estoy de acuerdo. Creo que es uno de los mejores pero no diría que es el mejor. Aún así os lo recomiendo vivamente, lógicamente, si queréis leer Amelie Notón. Y La Metafísica de los Tubos, que es mi favorito de Amelie Notón. Y es el favorito de los libros de Anagrama. O sea, ya os desvelo que mi favorito de todos los que os voy a ir enseñando es este. Si queréis leer un buen libro, o sea, este libro está a otro nivel. Este libro es de otra galaxia directamente. Y este libro debe ser leído por original, por bien escrito, por profundo, por divertido también, porque en cierta medida tiene un toque absurdo increíble. Y porque su protagonista está a otro nivel completamente. O sea, leer este libro si podéis. Después Golpeate el Corazón, que es uno de los últimos de Amelie, está bastante bien. No está al nivel de los tres últimos que acabo de mencionar. Diario de Golondrina es uno de los flojos. Pero bueno, yo cuando digo que es uno de los flojos estoy hablando de un libro de cuatro estrellas. Que tampoco os penséis que es una porquería, ni muchísimo menos. Y los nombres epicenos, a mí este me gustó mucho. A mí este me gustó mucho, es de los penúltimos, o sea, creo que es de hace tres años. A mí este me gustó mucho. Tampoco diría que es de cinco estrellas, pero es muy muy bueno. Después vamos a hacer un parón con Amelie, porque los tengo aquí ordenados o desordenados. Y entramos con Mariana Enríquez, ¿vale? Es que haceros una idea, es que Anagrama Pública Mariana Enríquez. Claro, yo no tengo nuestra parte de noche en físico, sino tendríamos aquí una batalla seria entre el libro favorito. Tengo Alguien camina sobre su tumba, que es Ensayo. Está genial, genial, genial. Si os gustan los cementerios os va a gustar un montón. Aunque bueno, no es el mejor de Mariana Enríquez. Porque Mariana tiene Ensayo, este también es Ensayo, el de la hermana menor. Y en Ensayo, pues ronda el tres, tres alto. Pero no es lo mismo que cuando escribe novela, ni por asomo. Este es Anagrama, pero es otra colección, la verdad. Yo sé que Anagrama, cuando los libros son grises, es porque están escritos en castellano. Pero este es verde y no sé muy bien cuál es el motivo. Debajo pone Biblioteca de la Memoria, me imagino que será algún tipo de colección dentro de Anagrama. Después tenemos otro de Varico, Emmaus. No es de mis favoritos, pero bueno, esto es una historia de infancia bastante entretenido, este libro, la verdad. Es un librito, Varico suele tener libritos. Y este es un buen libro, quiero decir. No es Mr. Wing, pero está bastante bien. Y es mejor que Seda, desde mi punto de vista. Después tenemos Delfín de Vigan, claro. Es que Anagrama también es pública Delfín de Vigan. Y yo, porque Delfín de Vigan, solo tengo este en físico. No, mentira. Aquí falta un libro, porque tengo el de los reyes de la casa. Lo que pasa es que no me lo he leído, que también es de Anagrama. Este, de todos los de Delfín de Vigan, es el mejor. Pero los demás son todos muy, muy buenos. Pero este es el mejor. Y ya sabéis que Delfín de Vigan es una de mis escrituras favoritas. Súper recomendable. Es una biografía sobre su madre y sobre ella misma, al fin y al cabo. Y es tremenda, trepidante, desgarradora y muy, muy buena, como siempre, Delfín de Vigan. Ahora volvemos a Amelie Rotom. Tengo Seth, que es el penúltimo libro que publicó el año pasado. Creo que Seth está a la altura de los grandes, grandes de Amelie. Está a la altura de la metafísica de los tubos. En otro contexto, nos habla desde el punto de vista de Jesucristo. Y es impresionante. O sea, me parece que está contado muy bien. Y tiene un punto original muy característico. Y la manera en la que vuelve a hablar del agua es impresionante. Súper recomendable. Después, Primera Sangre. Es el último libro de Amelie que he leído. Es el último libro de Amelie que hay en castellano. Nos hablan de su padre. Es la biografía de su padre, de alguna manera. Y es mundial. Me gustó un montón. Bueno, es que claro, yo a Dígame Lee me gustó un montón. Y parezco un loro de repetición. Pero es que es verdad. Después, ah, mira. Tengo otro de Delfín de Vigan. No me acordaba. Las gratitudes. Este es un libro desgarrador. Bueno, es que Delfín de Vigan es muy deprimente. Ella es muy deprimente. Los libros son maravillosos. Pero son siempre muy tristes. Este habla de la gente mayor. Gente mayor en un centro de ancianos. Y es todo súper triste. Pero a la vez, el tema de la gratitud está muy muy bien planteado. A mí me gustó muchísimo este libro. Luego tengo Crucero de verano, de Truman Capote. Sinceramente, me sorprendió esta historia. Me sorprendió mucho. Nos hablan de un verano en Nueva York. Tenemos un protagonista masculino que se mueve en un grupo de amigos. Y de las aventuritas que pasan durante un verano. Bueno, un buen libro. Pero bueno. Quiero decir, es que claro, estoy hablando de maravillas maravillosas. Este es un buen libro. Un tres alto y ya. Después, Viaje por Escriptorium de Paul Auster. Yo este libro no lo entendí. Este libro es surrealista completamente. Pero no es surrealista. Es surrealista. Lo que es este libro es surrealista. Pero a mí me pasa una cosa. Yo, cuando los libros son absurdos, los pillo mejor. Pero cuando los libros son surrealistas, no los acabo de pillar. Y este se va de madre. Desde mi punto de vista es como demasiado surrealista. Y hay muchas cosas que no pillé. Y no lo disfruté nada este libro. Yo no sé si le daría dos estrellas. Pero no tiene nada. Quiero decir, las dos estrellas no van contra el libro. Sino van contra como yo lo entendí. Más que nada. Después tenemos The Helen Hanf. El 84 de Charing Crossroad. Que para mí el libro es epistolar por excelencia. Y uno de los libros sobre libros por excelencia. Es muy bueno. Muy, muy, muy recomendable. Está entre mis favoritos de Anagrama. Está entre mis favoritos de la vida. Y bueno. Si podéis leerlo. Es otro de esos que recomendaría hasta el aburrimiento. Después tenemos The Tim Burton. La melancólica muerte del chico ostra. ¿Veis? Este es el típico libro. Absurdo. Este es un libro absurdo. Como muchos de Roald Dahl. Que tiene ese rollo absurdo. Pero no son surrealistas. Son dos cosas completamente diferentes. Este libro es divertido. Este libro es una genialidad. Este libro me gustó muchísimo. Después tenemos Sin Sangre de Barico. Este para mí personalmente es de los de Barico. No es de los mejores. Y a continuación tenemos Seda. Que para mí está entre los peores de Barico. De hecho. Yo cuando leí Seda me gustó un montón. Pero Seda para mí perdió el encanto completamente. Se convirtió en un libro cursi. Súper, súper cursi. Y cuanto más lo recuerdo más cursi me parece. Yo sé que es un libro que la gente adora. Pero adora con todo su corazón. Y yo sigo pensando que es una cursilada de libro. Y que no es que esté mal escrito ni que le pase nada. Y de hecho es el favorito de muchísima gente. O sea, es un libro que le gusta a casi todo el mundo. Pero de verdad. Para mí es una cursilada bien escrita. Pero una cursilada. Y entonces ha perdido gran parte de su encanto. Y hasta aquí mis 28 libros de Anagrama. Que como os digo. Ya me he dado cuenta que falta uno del fin de Vigán. Y probablemente falten algunos más. Pero bueno. Hemos hecho lo que hemos podido en esta recopilación. Me gustaría saber de todos los que os he enseñado. Si os gusta alguno. Si tenéis alguno favorito. Y bueno. Lo que queráis. Como siempre. Yo os contesto en los comentarios. Adiós.